Desde la costanera Juan Pablo II estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes en el que estamos recordando y festejando el Día del Padre. Los hacemos saludando a amigos que estuvieron de cumpleaños en los últimos días. A Alexis Azar el pasado 6 de junio y también hacemos lo propio con los señores Valentín Pucheta, Nelson Miguel Gallo y con Romina López que festejaron el Día 11. Primera nota para este programa de Simplemente Corrientes. La presentamos desde la Asociación de Periodistas. Cena del Día del Periodista. Sí, exitosa Semana del Periodista. Tuvimos muchísimas actividades. Afortunadamente hemos podido cubrir varias de ellas. Arrancamos la jornada, la Semana del Periodista con una jornada solidaria que fue exitosa. Se cerró justamente este sábado. Recordemosle a la teleaudiencia, ¿en qué consistió? Sí, la recolección de alimentos no perecederos para el comedor Piecitos Descalzos de Punta Taitalo. Se juntó, se logró llenar una camioneta y nos quedamos cortos. Así que la gente que quiera seguir ayudando más, sumando solidaridad, lo puede seguir haciendo. En San Juan, esquina de Rivadavia vamos a seguir trabajando para los chicos Piecitos Descalzos un tiempo más. Bueno, la verdad que gratamente hemos llegado al final gratamente satisfechos con todo lo que hemos logrado. Y cerramos la Semana del Día del Periodista con una fiesta, como es habitual todos los años, con muchísimos amigos como siempre. Bueno, el gran poder de convocatoria, como siempre digo, mucha gente que vino a acompañar el trabajo de esta comisión directiva, además. Sí, hay mucha gente nueva, hay mucha gente que todavía falta. Seguramente hay muchos compañeros que estaban cerrando las páginas, como debe ser, digamos, de los diarios. Hay muchos compañeros trabajando, haciendo programas de noche. Así que, bueno, pero esta fiesta recién empieza. Seguramente va a terminar, como todos los años, muy arriba. Tenemos la fortuna de tener muchísimos amigos que nos acompañan esta noche. Así que, nada, muy satisfechos. La comisión directiva laburó a full para poder conseguir que esta fiesta sea espectacular, con bellísimos regalos, con mucha gente que nos ayudó, muchas instituciones, ya sean del Estado Provincial, ya sean de la Municipalidad, ya sean de todo el mundo. Vino algo, una mano para que esta fiesta sea espectacular. Así que agradecidos con todo el mundo, con la gente de Lotería, con todo el gobierno de la provincia. Así que, nada, mucha felicidad, mucha felicidad a todos los periodistas que han pasado una hermosa semana. Gracias por recibirnos, gracias por estar. Gracias a ustedes por venir a visitar.